Amigas y amigos mexicalenses, me da mucho gusto saludarlos en el marco de la celebración del Día de las Madres. Sé que para todos nosotros es sumamente importante celebrar el 10 de mayo. Sin embargo, este año es diferente. Hay que seguir con las indicaciones del sector salud. Y por eso mismo quiero agradecerle su apoyo, porque este año los panteones permanecerán cerrados. Tenemos todos los días del año para celebrar, amar y abrazar y recordar con mucho amor a nuestras madres. Este año la mejor manera de celebrar a mamá será aplicando el distanciamiento y el aislamiento social. Ya tendremos mucho tiempo para volver a abrazarnos. Hay que cuidar a ellas y a nuestros seres queridos. Quiero volver a mandarles un fuerte abrazo a todas las mamás cachanillas que todos los días dan todo por sus hijos. Muchas felicidades y gracias, gracias por su apoyo y comprensión. Feliz 10 de mayo. Gracias. Gracias. Gracias.